¡Aquí! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por la vida! ¡No le pegará! ¡Por la vida! ¡Por la vida! Un día duro, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estás muerto. ¿Estás de coña? Me parto. Tus habilidades nos interesan. Nos gustaría que te unieras al RIPD. RIPD. El Departamento de Policía Mortal. ¡No! Creo que ya te hueles de qué va esto. Tu trabajo es atrapar diñados, las almas malas que han eludido el juicio. Tu nuevo compañero. No, eso hay que ganárselo. Vamos. Somos los mejores agentes del orden que hayan vivido y muerto. Bueno, algunas almas se esconden entre los vivos. ¡Demonios! No sé entre qué ojos dispararte. Otra cosilla. Ya no tienes la pinta de antes. Ni tu voz suena como antes. ¿Y qué pinta tengo? ¿En serio? ¿Un chino arrugado? ¿Y tú qué? Está bien, tú ganas, Roy. ¿Listo? ¡Stanley Nawakey! Departamento de Sanidad. Sospechamos que podría estar muerto. Puedes trincarlo tú, te lo cedo. No, no pienso ni acercarme a eso. ¡No te pongas tenso! Habrás notado que somos muy resistentes. Pero doler duele. ¡Nunca había visto algo así! Si los muertos toman el poder, se acabó el mundo de los vivos. Han elegido un mal sitio para hacerse fuertes. Este mundo es para los vivos y el RIPD lo va a mantener así. ¡Ay, qué jodos! Ha ido bien. Suponiendo que el mundo no se acabe. Es divertido, ¿no? No te pongas tenso. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh!